Como saben, la Facultad de Comunicación está votando lunes y martes. Para ver si se aprueba, rechaza un paro durante tres días esta semana, que sería miércoles, jueves y viernes. A partir de un plenario que se hizo con los estudiantes, nosotros decidimos, para validar más aún esta votación, subir el quórum de un 40 o un 50%, pero con esto nosotros esperábamos que los profesores empatizaran un poco más con nosotros. El día de hoy, las autoridades de la Universidad Católica han decidido no respetar la decisión de los estudiantes en vista a la votación que hoy y mañana se están realizando. Esto da cuenta del poco interés que tienen de que los estudiantes podamos discutir sobre las problemáticas que ocurren a la interna y a la externa de nuestra universidad. Vamos a realizar un paro. La idea es que en él participe toda la comunidad. Por lo mismo, los profesores y nuestros trabajadores deberían ser los primeros en estar ahí, acompañándonos nosotros, conversando y construyendo en conjunto la educación que queremos para nuestro futuro. Encuentro repudiable la acción que tomaron los profesores de no acatar el paro reflexivo. Esto porque ninguno sabe por qué estamos parando, ninguno se acercó a la jornada de reflexión donde abrimos las puertas para que todos pudieran asistir. Estuvo el decano, asistió y él nos prometió que iba a respetar, o sea, que se iba a respetar, que se eliminaran las pruebas y esto no fue así. Eso nos da a entender de que realmente hay una falta de vinculación entre los estamentos de esta universidad. Yo creo que es importante que se apoye el paro y que al final todos los estamentos de la universidad lo apoyen. La universidad estaría mostrando imagen al público de que también está comprometida con los cambios que afectan a nuestro país y que por fin los estudiantes de la UCED empiezan a comprometerse con la realidad nacional, que es lo que se ha criticado mucho tiempo. Nosotros en teoría somos parte de la facultad de comunicación, pero cosas como esta nos sacan de la comunidad porque nos están diciendo que nuestras decisiones así que las tomamos por voto, no las están tomando en cuenta. Pero nosotros como estudiantes sí queremos ser parte de la comunidad porque sí pertenecemos a la facultad de comunicación. De aprobarse el paro espero que nos podamos encontrar en el patio y para eso es importante entender que una asistencia o una población no son más importantes que la opinión que tenemos los futuros comunicadores de Chile sobre la educación que merecen nuestro país. Hola profes, les hago este llamado no para que compartan o entiendan las ideas políticas de los estudiantes o que comprendan por qué nos queremos unir al paro estudiantil sino que es básicamente que entiendan que el hecho de que ustedes respeten nuestro paro es que respeten nuestra decisión y que nos respeten a nosotros mismos. Nosotros ustedes como docentes los respetamos, los escuchamos, aprendemos de ustedes, dialogamos con ustedes. Somos un equipo que podemos trabajar en conjunto que al igual como nosotros les entregamos, ustedes también nos entreguen y que no haya esta discusión típica de estudiante-profesor sino que sea un apoyo constante y mutuo. Una vez más nos hemos tomado en cuenta y nuestras votaciones son consideradas un capricho. Por eso y mucho más, yo paralizo.